Tú ves mi anhelo, ves mi corazón, vengo a rendir mi vida ante ti Libre y perdonado, sigo adelante con lo que tú tienes para mí Sé que tú estás conmigo, cada mañana al despertar Tú estás a mi lado, y no pienso rendirme jamás Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté Mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir Quiero vivir Las tormentas vienen y la lluvia cae, más bajo tu gracia estoy Mis pies en la roca, firme en tu palabra, en tus promesas seguro estoy Sé que tú estás conmigo, y cuando caigo tú me levantas Tú estás a mi lado, y no pienso rendirme jamás Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté Mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir Quiero vivir Sé que tú estás conmigo, y cuando caigo tú me levantas Tú estás a mi lado, y no pienso rendirme jamás Mientras tenga vida, durante el tiempo que en la tierra esté Mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir Mientras en mí quede aliento, para ti yo quiero vivir 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 Gracias.